Muy buenas a youtube y hoy nos vemos un nuevo video de Pyre Emblem Warriors 3 Hopps continuamos estamos en nuestra base una base bastante más preparada vemos que los campamentos han mejorado y tenemos cinco entrenamientos y siete actividades así que vamos a ver qué tal están nuestras tropas al campo de prácticas pues luego ha cambiado estas cosas ya está Petra vamos a ver o tener una clase vamos a ver qué clases hay alguno que pueda ponemos Huber puede avanzar pero Huber lo tenemos en el obispo nivel 22 Huber hay que ir dándoles nivel ello a unos cuantos bueno Ferdinand lo tenemos preparado Linhar Linhar todavía está entrenando en paladín podrías hacer caballero oscuro no caballero sacro vamos a hacerlo vale Linhar es uno de los objetivos que tenemos las paredes avanzado venardero esta arquera caballo dorotea la tenemos como gremory Petra Petra no ha avanzado todavía Truana espadachín iniciado en el uso de la magia y confunde al enemigo con su belleza no tengo sellos supremos bueno entonces no voy a investigar mucho más porque no tengo sellos no voy a hacer nada más vamos a entrenar tenemos a Seth que esta Sura está a tope así que vamos a entrenarla de paladina Lorenz caballero oscuro vale Petra está de paladina tiene a tope la entrenamos de algo más a mercenaria mismo vale caspar dorotea obispo caballero sanguinario obispo obispo oscuro vale vamos a entrenar iniciar el entrenamiento repetimos sesión repetimos sesión repetimos sesión lo mismo que llega a dominio nada están los cinco puntos de entrenamiento aquí vale nos queda una más vamos a por él vale una conversación de apoyo vale ahora miraremos la conversación de apoyo esa que nos sale vamos a ver las tareas vale vamos a con Lorenz y con Ignaz va vamos a ir cambiando también un poquillo al resto de de personajes muy bien muy bien vamos a hacer ayuda vamos a hacer provisiones vamos con Huber y Bernadetta va Bernadetta estamos a punto de tope de confianza vamos a hacer mantener el equipo Petra y Gerizaba perfecto organizar documentos vamos con Niha esto no van a mejorar se queda en C o como va el verde en teoría es que se ha quedado o ha llegado al tope only se tea quedan tres las documentos las documentos otra vez Dorotea y Yuri muy bien lo hago todo así me quito el tema este es un peñazo pero a Manolo le gusta pero al resto no mucho va va y lo acabáis otra vez por poner algo porque a Ferdinand le gusta pero aquí están todos ya a tope si os doy cuenta esos tres los tengo ya en la en la y poca evolución puedo tener muy bien vamos a ver la conversación de apoyo ese con veis estos tres están este está tope tope estos dos están bloqueados por alguna razón Dorotea también la tengo a tope y Mónica es la siguiente bueno Linhar y Pernod también la tengo a tope de los principales están vamos con Lorenz va tengo mucha conversación aquí con ellos y vamos a ir haciéndolas porque si no no va Lorenz era una guerra pero si no si no te ayudas si yo me 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 ¿Puedo recordar algo? ¿Puedo recordar algo? ¿Puedo recordar algo? ¡Sí! Vale No me preocupa no puede recordar algo No, que es así Pues ... ¿Pedir perdón por haberle molestado? Eso tal cual ¿Esto significa un palabra para la persona que me gusta? ¿Qué? 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 tipo curioso vale vamos con ignaz no 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 ¿qué libro? ¿es que libro? ¿es que libro? ¿es que libro? ¿Qué ha sido he llevado por aquí? ¡Ah! ¡Es interesante! No hay que verlos, pero... ...es que hay animales que se producen... ...es que también hay que vivir en la vida de los animales... ...es que también hay que comer... ...es que se ven a ver en la historia de la antigua antigua... ...es que se ven a ver en la historia de Vodora... ¡Sí, sí, ya está! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ey siempre que se viera a mi... ...y quiero ver en este sentido... Preguntarle si no es feliz como caballero Se puede ir perfectamente Para lo que sale Vale Esto nos pasa porque hemos llegado a un rango con ellos Y es como para desbloquear el siguiente Con Ignat hemos llegado al C Y ahora estamos empezando a la B Con Lorenz Hemos llegado a la A Con Lizette hemos llegado a la B Es como el paso al siguiente nivel De confianza La verdad que esta la conocemos bastante poco En la línea de confianza ¿Quién es un hijo? Creo que quienes pelean juntos debían tratarse como iguales. Debería de llegar a ningún lado... Manuela ¡Dormía! Mejor decir que no ha dicho nada en estas ocasiones ¡Estaba borracha tú! ¡Estaba borracha tú! ¡Estaba borracha tú! ¡Estaba borracha tú! Tienen ellos todavía cosas Bueno, Bernadetta, supongo con Huber, ¿no? Y ya acabamos, va Acabamos un buen rato en conversaciones Y va a ser un poco bastante pesado Pero creo que es lo que nos toca ¡Estaba borracha tú! ¡Estaba borracha tú! ¡Estaba borracha tú! ¡Estaba borracha tú! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, ahora sí, tenemos todo. No vamos a dedicarnos más a ver esto. Vamos directamente a estratega y vamos a pelear porque ya necesitamos, después de como 15 minutos hablando, pasar a la acción. ¿Qué es eso? 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 Nivel 53mm Ah... uesto a mi против otra Вас. 300mm alarm es normal. TNT7 7 minutos, vamos a guardar, y a la batalla, vamos a ver que tal, hemos empezado rápido, vamos a mandar a Ferdinand, que acabe con este, nivel 41 tiene el tío, ojo, Ederga se va a quedar aquí, que es la más lenta, va a ir a otro animista, y Kaspar vamos a ir contra este tío, que es un Gremory. ¿Qué tal va a caer la asesina esta? Vale, eso es nuestro ya, creo que mucha vida, ¿no? Últimamente, quitan bastante estos tíos, ¿no? Espérate, ¿el mapa este? Ah, vale, pensé que había un camino ahí. Bueno, aquí está Ferdinand. No queda, no queda. Eso es. ¿Esto qué es, tío? Pago en Famba, Kaspar un poco, ¿eh? Es que está solo de herida hasta la mazmorra. ¿Por dónde va a tirar? Va a hacer el camino de... Tú ya se ha acabado, tío. Ahorita por esta, que es el último, va. Miren, te he pesado. Eres un cracker, te vas a ser mejor, tío. Vale, nosotros vamos con el soldado, entonces. Mejor, vamos con el soldado, ¿no? Bueno, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál era la misión principal? No entiendo. ¡Que acabé con todos! ¡Acabé con todos! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver los minutos. Hostia, ¿eso qué es? ¿Qué hora se me da yo? Por tiempo quizás no lo haga. Vale, 5.42. Pikadindra. Paragrafel. Paragrafel. Mah. Viene algo fuerte FIBI que se trata de la forma en la dirección El fuego se trata de un golpe Se trata de un golpe ¡Bien! ¡Bien! El golpe es difícil de entender El objetivo es difícil de entender ¡Claro que sólo es un golpe ¡Claro que se hace que el golpe Los que nos han reunido en la forma Pero la forma de elegir el ejecutado es importante ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al destino! ¡Suscríbete al destino! ¡Suscríbete al destino! ¡Suscríbete al destino! ¿El territorio era esto? 1.000 monedas por linaje de los bellos 2.000 monedas Vamos a acampamento, vamos a mejorar estructuras Plaza de armas Pone en forma el personal de entrenamiento Redismo y en los puestos de mantenimiento Reduce considerablemente lo que cuesta subir de nivel Hostia, esto sí ¿Algo más? ¿Podemos...? No podemos nada más Para rango S del campamento necesitamos 13 cosas más Vamos a recoger nuestro... Esta no tiene nada de recompensas Los premios Hombrosio Vale Recompensas No, esta no es, he equivocado Esta Esta, suministro Vale, vamos al campo de entrenamiento Voy a subir un poquito A ver cuánto me cuesta Los... Tengo 71.000 monedas Vamos a ver el delgar Hoy se cuesta mucho Nos desigualamos 42 Porque cada vez nos va a costar más Y no quiero perder a ninguno de ellos Uy, Caspar me cuesta un poquito más, eh 8.000 puntos de vida, eh, Caspar Está haciendo tanque, eh Vamos a probar otro, a ver Vamos a poner uno Samir Samir, que me gusta Cuesta mucho Subirla de nivel Ah, pero ¿veis esta? La Constant, por ejemplo Tiene... Iniciativa Ahora Vale, no tendría que tener a ninguno por debajo del 20, ya Menos Manuela Que no la voy a subir Es que tendría que tener un poquillo un equipo B Por el tema de que... En caso de que haya cruzar 4 o 8 personajes Tienen un poquito de... De base Vale Tenemos estos... ¿Este territorio? Esto es que no sé ¿Este territorio de qué es? ¿Este quién pertenece? ¿Y esto también a quién pertenece? Está delimitado por... Por barrera Territorio de los Ordelia Occidental Evita que los mendedores se escapen Nivel enemigo 41 Se han avistado bandidos en el botín Que han saqueado en un pueblo cercano Derrotados antes de que se escape El lingote de oro enorme Y luego puntos de actividad recuperados Vale Derrotó al Caballero Arco Y... Al Maestro Guerrero y a la... Auriga El Pugil huye El Pugil está aquí Vale Eh... Vamos a grabar Y vamos a luchar 7 minutos 500 Enemigos Vamos Vamos Eh... El Pugil huye Es decir, lo derrotan El Pugil huye El Pugil huye Ah, ¿deos tias? Bueno, el Pugil huye El Pugil huye El Pugil huye Y no es posible que os pase ¿Qué pasa ahí arriba? ¿Quién es esa de amarillo? Ah, bestia salvaje. Bueno, ayuda a Gaspar, derrota a bestia salvaje, ese me vio en secundaria, me he perdido. Un paladín. Bueno, el paladín quiere ir a contra él, el paladín va a hacer bastante. Ahí dejamos a Ferdinand. Gaspar ha acabado. No sé por qué tenga tan poquita, ¿vio? No sé por qué tenga tan poquita, ¿vio? Y ahora, pillamos a las 4. ¡Papá! ¡Eh, tío! ¡Eh, Kaspar! Tío, ¿tanto tiempo como a uno? He ido demasiado deprisa, ¿no? No tenemos la S, tenemos este de los 500. Hemos ido a saco. Me voy a repetirlo. Me voy a repetirlo por un linkote, no voy a repetirlo. Vale, tenemos actualmente, aumenta ligeramente la probabilidad de que unidad gane defensa al subir de nivel. Bueno, Manuela nos dice, como sugerencia, haz buenas obras regularmente, trata como quieras que te trate. Aumenta ligeramente la probabilidad de que una unidad gane suerte al subir de nivel. Vale. No me interesa lo de Manuela. Magos antihengentes, arqueas antihengentes. Vale. Su moral. Vale. Lorenz quiere ir de expedición. Ahora no estoy para ir de expedición, Lorenz. Vamos al territorio del Sordelia, al septentrional. Vale. El ejército imperial ha recibido una petición de ayuda de un pueblo al territorio del Sordelia, derrota a los bandidos y rescata a los aldeanos. Vamos allá. Descanso. La piñón. Rescata a la plebeia y a sus aliados. Vale. Temos tres. Siete minutos, 500. Venga, chicos. Kaspar. Ahí, Kaspar. Es verdad. Vamos a proteger a la plebeia. Esa es chunga, ¿eh? Toma, la frutera de ese equipo. Esa es que te la plebeia de esos aliados. Ya, pero toma la fortaleza. ¡Olo, olo, olo! No es un enemigo normal, ¿eh? Va a soltar esta nuestra. Hay ganas de albana en aquí en un momento. Va, se me ha tirado el otro en medio también Vale, ojo No estoy a la base nuestra Ah, aquí me ha salido a la base Vale, a la base nuestra No se sale aquí Una ejecutora, tú Me queda arriba Bueno, eso se lo dejamos ya perder ¡Gracias! Vale, el Sikukuro es nuestro. ¡Voy! ¡Voy a la avispa! ¡Voy a la caspa que no le hemos ayudado a nada! ¡Derrota al consejero! ¡Voy a la caspa! ¡Voy a la avispa! ¿Aparece ahora el Pitakus este? ¿El Pitakus? ¡Voy a ver cuánta gente ha aparecido ahora! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué está pasando? No entiendo qué está pasando ahora mismo. Voy a ir a analizar esto. Perdina, está súper rodeado. Kaspar aún tiene a estos dos delante. ¿Ese es la Pitakus? ¿Quién más hay? ¿No hay nadie más? ¿Por qué no se ha ido avanzando tanto, tío? ¿No hay nadie más? ¡No hay nadie más! ¡Poni nada! ¡No hay nadie más! ¡No se ha ido avanzando tanto, tío! ¡No hay nadie más! ¡Ahí sí! ¡Tierro! 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 a los 500 vamos a ir vamos que lo vamos no Nada. Nada malo. Va a ser superada. Vivimos en la casa. Bien, ahora ya viene a la tienda. Vale, este nos da un aumento del nivel de técnica de combate con hachas de estudio de la unidad seleccionada. Buscar para aquella hacha. Vale. Y nos vamos a base. Va, tenemos cositas que hacer. Vamos a las estructuras. Academia. Academia. Mistral tenías de combate avanzadas. Entrenamiento óptimo. Mercado. Mercado. Vale. 11 puntos para llegar al siguiente rango. Tenemos punto de entrenamiento. Punto de tareas. Y tenemos que mirar las armas e ir mejorándolas. Porque algunas parece como que van quedándose un poquito justitas frente a los enemigos. Muy bien. Lo vamos a dejar aquí en esta parte. Continuamos la aventura. El avance. De las tropas de Edelgar. Para derrotar a las serpientes. Y si terminar el juego. Lo que es. Una serpiente. Un gato. Que es. Un gato. Un gato. Muchas gracias por ver este video. Si habéis estado en el like. Suscríbete al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.